Vamos con los amigos que nos están viendo en estos momentos Un saludote muy especial de parte del Grupo Veneno Los amigos de por allá de Garmex Music también A toda la gente que nos están pidiendo Y les gustan las cumbias sabrosas Esta que se llama El Negro José dice Tengo un hermano que se llama José Está tan negro que no lo puedo ver Estoy negrito me dice Juguetón Pero yo tengo muy grande el corazón Ay nena El Negro José Tengo las luces que no lo puedo ver Ay nena El Negro José Tengo las luces que no lo puedo ver Jeje Y puro, puro veneno Oh si eh Cuando hay muchachas el negro bastón Las enamora y se pone coquetón Toca guitarra también el acordeón La batería y con ritmo y con sabor Ay nena El Negro José Tengo las luces que no lo puedo ver Ay nena El Negro José Tengo las luces que no lo puedo ver Ay nena El Negro José Tengo las luces que no lo puedo ver Ay nena El Negro José Ay nena El Negro José Tengo las luces que no lo puedo ver Dale, dale compadre Dale, dale compadre No, dale compadre Nena El Negro José Tengo las luces que no lo puedo ver